¡Hey sexys! Hoy es miércoles, tengo un jardín zen Y estoy en Mexi Vlogs Tenía demasiado que no subía video aquí Y creo que he estado en un estado de confusión Por el hecho de entrar al canal y ver a Ferreyes cantando ¡Buenos! ¡A la metida la quinta! No, no es cierto, de verdad, Ferreyes, me encantó tu video Yo te apoyo, de verdad, me gustó mucho tu video Y qué bueno que estés subiendo en Mexi Vlogs No sé si será proveniente, no sé qué va a pasar por este canal La verdad, creo que estamos en un estado de WTF con el canal Yo no sabía nada de mis compañeros Sé que unos están viajando, unos regresaron de España Bueno, nomás uno Que unos están en el DF, unos están trabajando en sus proyectos Entonces, yo no sé qué pedo Yo lo único que sé es que yo, Mexi Vlogs lo usaba como mi canal para vlog Para yo hablar así con la cámara Y después de esto, qué quiere decir con esto En mi canal también subo vlogs, pero en mi canal subo más monólogos De hecho, acabo de subir uno que se llama Quiero ser prostituta No piensen mal por el título, mejor vayan a verlo Aquí está Y habla de una reflexión sobre el memorando de una hija Que su madre es prostituta Es actuado, así que no piensen mal No, no piensen mal Aprovechando que mi compañero Ferreyes Que no sé si es nuevo Mexi Vlogger o viejo O si nomás fue un video Y bastante con el ¡Buenos! ¡Sin la ventas de la hojita! ¡Sin la ventas de la... Ahí vayan a ver los videos antes que este Un Mexi Vlogs Bueno, el punto es que hace mucho que no subí el video Y miré que mi compañero subió Entonces miré que el tema era la confusión Y dije, ¿por qué no hacer un vlog en Mexi Vlogs? Sí, tenía mucho que no hacía vlogs Ahora sale en Mexi Vlogs ¿Se entienden? Vlogs, Mexi Vlogs y así Bueno, el punto es ¿Qué tema es la confusión? Podemos analizar que la confusión Es un proceso O no, no es un proceso Es un estado de una persona Cuando no entienda Creo que la refriónica está haciendo mucho río Podemos decir que estás confundido Como cuando estás haciendo un examen Y no sabes qué responder No te gusta una persona Y te gusta el mismo tiempo u otra Y estás confundido Porque no sabes Qué decisión tomar O por ejemplo Que te ofrecen un trabajo muy tentador Y no sé si tomarlo Entonces te pones a pensar Si realmente quieres trabajo o no Para mí la confusión Es cuando tienes que tomar una decisión Fusión, decisión Para mí vienen de la mano También la confusión Podría ser como En la mañana Y no sé si desayunar pan O huevos O por ejemplo Que vas al mercado Y que agarras una ketchup con K Y una ketchup con C Con K o con C Con K o con C Y no sabes cuál decidir ¡Maldita confusión! Bueno, te la ven y te la quito Ya pues ¿Cómo se llamó la obra? Verano azul Ok, no No sirve para contar chistes Un momento en el cual Yo entré en confusión Así muy importante Es por ejemplo Cuando yo me cambié de carrera Muchos no lo saben Yo estoy en Mercado Tecnia Ahora estoy en medios audiovisuales Y entré en una gran confusión Porque no sabía Si Mercado Tecnia Era realmente lo que yo quería Entonces entré en una crisis De ¡Ah, no! Lo que estoy estudiando No es lo que quiero ¡No! Y después de pensarlo Reflexionar Me di cuenta de que Es mejor seguir tu sueño Y estudiar lo que tú quieres Como yo quería medios audiovisuales Y cambiarme Porque estudiando Mercado Tecnia Al principio Yo no lo sé No sabía de medios audiovisuales En Mexicali La ciudad donde vivo Esa carrera es nueva Entonces fue como ¡Ah, bajientes! ¡Ah, a ver mis cámaras! Y fui muy feliz Y sí, así fue como Tuve una confusión muy grande En mi vida Una confusión siempre se puede arreglar Con el pensar las cosas Y tomar la mejor decisión Las cosas pasan por algo Así que no debemos de mortificarnos Bueno, sexy Espero que hayan disfrutado El mini videoblog de hoy Y que vayan a mi canal Y lo visiten Y miren mis nuevos videos También les dejo aquí Mi Twitter Mi Facebook Y ya los veo en el próximo video ¡Bye! No, no No